Buenas tardes a todo el mundo, al país. Yo, a pesar de que hoy vimos una jueza imparcial contra el caso de Emily Peguero, simplemente a la voluntad de Marilyn Martínez, y hoy yo está ahí ver el trabajo que hizo Oppenman, un trabajo profesional, un trabajo que realmente merece la actualidad, las felicitaciones del mundo entero. Yo quiero que tomemos en cuenta el trabajo que está haciendo Oppenman y el Ministerio Público de San Francisco de Macorí, como Smarling y Carmen y este otro muchacho que son bastante buenos, que nos damos cuenta que están trabajando y haciendo el trabajo que tienen que hacer. Ahora está en que la impunidad de la corrupción en la República Dominicana quieran que el caso quede impune, pero realmente necesitamos el apoyo del país, del mundo, y seguir adelante porque nosotros necesitamos realmente del apoyo de todos ustedes. y vamos a seguir adelante luchando con uña y diente y dándole gracias a Dios porque ha puesto en este caso un abogado como Oppenman y un Ministerio Público serio y honesto como los que están ahora en San Francisco de Macorí. Esperemos que un día ellos se queden y que sigan luchando por la justicia dominicana como lo han hecho hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!